bueno tony afrontamos el último partido del año 2020 partido diferente puesto que es partido de copa del rey pero con ganas también de competir y de sacarlo adelante no para seguir en esta copa en esta copa en esta en este torneo que es muy chulo obviamente pues nosotros le damos la importancia que tiene la copa es otra competición otra que queremos ganar y llegar lo más lejos posible entonces bueno nos vamos a tomar con un partido con otro partido más y vamos a salir a ganar hemos estudiado rival sabemos que es un partido difícil pero bueno confiamos que aquí en casa con esta opción podamos ganar y pasar a la siguiente fase esta temporada ser la competición liguera más corta que en otras ocasiones la copa no supone o no presupone como en otras ocasiones una sobrecarga de encuentros no todavía estamos con con el físico y el ánimo a tope para afrontar estos partidos si tal y como ha coincidido este partido pues no supone eso lo que otros años que era jugar los otros partidos en tres semanas con partidos de liga por medio esta vez cae el último partido antes del parón así que perfecto porque luego tenemos 15 días para descansar para preparar el siguiente partido que si pasáramos sería el 6 sería la copa también de esta manera pues yo creo que está mucho mejor y la gente le va a dar más importancia a la copa y bueno el el sábado hiciste tu primer gol como como numantino te has quitado un peso de encima aunque como ya decíamos en entrevistas anteriores tampoco era una obsesión porque estabas trabajando muy bien para lo que era para el resto del equipo y bueno yo ya te digo siempre intento hacer mi trabajo bien los goles son parte de mi trabajo y bueno ahora hasta ahora no estaban llegando el otro día hice el primero espero hacer más pero vamos que si tengo que hacer solo uno y que sea del abcenso pues que sea exceso tampoco me voy a dar mucho más mira una anécdota el año que el último año que el numancia subió a primera división en la temporada 2007-2008 el delantero del equipo era era jon pérez bolo y sólo marcó un gol en toda la temporada y lo hizo después de que el equipo hubiera ascendido eso significa que se pueden hacer muy bien las cosas no es seguro que hizo muy buenos partidos y no te necesito meter gol para que el equipo fuera bien o sea que eso es secundario muchas gracias